El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia condenó al excomandante Serviobosnio Raskot Vládic a cadena perpetua por el genocidio bosnio en Sevrénica, así como por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. De los 11 cargos que pesaban sobre Vládic, fue declarado culpable de 10, incluido el de genocidio en Sevrénica, cuando en julio de 1995 cerca de 8.000 hombres y niños musulmanes fueron asesinados en el marco de una limpieza étnica. El llamado carnicero de Bosnia se libró del cargo de genocidio por buscar el exterminio de la población bosnia-musulmana y bosnio-croata durante el conflicto. El presidente del Tribunal Penal, Alphonse Orier, afirmó que Vládic intentó crear territorios étnicamente limpios de bosnios musulmanes y bosnio-croata se responsabilizó de aterrorizar a la población civil de Sarajevo durante el largo asedio a la capital bosnia. Notimex.